Y ahora tenemos un nuevo desafío, que es el endoscopio. El endoscopio flexible nos va a servir de mucha utilidad en un quirófano. Nos va a ayudar a aumentar la eficiencia y la eficacia de nuestro servicio. El endoscopio nos sirve para realizar cirugías de lesiones endoluminares del tracto digestivo, realizar asistencia en las cirugías convencionales o laparoscópicas como con técnicas híbridas, solucionar complicaciones posoperatorias y diagnosticar lesiones endoluminares que nos pueden conducir a una cirugía mejor. ¿Cuándo vamos a pedir una endoscopía digestiva alta? Cuando hay disfagia progresiva, cuando hay mal estado general del paciente como la astenia, la anorexia, la pérdida de peso o la anemia. Cuando hay signos de sangrado como hematemesis y melena, en el reflujo gastroesofágico refractario, en el síndrome coledociano, en el síndrome pilórico, en los síndromes ulcerosos refractarios, finalmente para vigilancia de las lesiones pre-neoplásticas. Por ejemplo, las cirugías pacientes que hemos operado de neoplasias esófago-gástricas, cuando se hace una resección mucosa endoscópica, en la calacia, en la enfermedad de Barrett o en el esófago de Barrett, en la esofagitis cáustica, la gastritis atrófica, el síndrome de Peu-Segger, los pólipos gástricos, la poliposis familiar adenomatosa y la poliposis juvenil. Para describir todos estos tipos de lesiones, debemos saber que tenemos que conocer la clasificación de París, donde vamos a clasificar las lesiones en protuyentes, ya sean pediculadas o sésiles, en lesiones planas, ligeramente elevadas, y las lesiones planas, excavadas. También tenemos que conocer el patrón glandular de las lesiones que tenemos. Según el patrón glandular, que es la clasificación de Pitt-Pattent, nos van a dar grado 1, grado 2, grado 3, grado 4 o grado 5, según las características glandulares que tenga el pólipo o la lesión plana. El grado 4 y el grado 5 ya nos hace saber a nosotros de que esa lesión tiene una displasia de bajo grado o de alto grado. En general, las contraindicaciones de la endoscopía diagnóstica son muy escasas. Las contraindicaciones de la endoscopía terapéutica tienen su recaudo. Depende mucho de la complejidad de la práctica que vayamos a ver, de la experiencia que tenga el operador en hacer estas prácticas, del lugar donde la hagamos y del recurso material que tengamos, el instrumental que tengamos para hacer estas prácticas. En general, las contraindicaciones absolutas son cuando el riesgo del paciente es superior al beneficio de la práctica que vamos a realizar. Las contraindicaciones absolutas de las prácticas endoscópicas son que la práctica que vamos a hacer fundamentalmente no le otorgue más riesgo al paciente que el beneficio mismo de la práctica. Otra de las contraindicaciones es una perforación visceral conocida o sospechada. Otra de las contraindicaciones absolutas es falta de la firma del consentimiento informado, la falta de consentimiento del paciente a realizarle la práctica y, por último, una cardiopatía o una afección cardiopulmonar grave. Las contraindicaciones relativas pueden ser el divertículo de Senker gigante o voluminoso, el posoperatorio con la sanastomosis en un lugar donde haya sanastomosis, aunque esto es muy relativo, se ha hecho endoscopías perfectamente para cohibir una hemorragia o para colocar una sonda de alimentación, etc. Cuando hay un cuadro de insuficiencia respiratoria, que puede requerir esto una intubación endotraquial o cuando hay cardiopatías graves. Las complicaciones pueden estar relacionadas, por una parte, por la sedación anestésica y, por otra parte, por el procedimiento endoscópico que hagamos. Las complicaciones de los procedimientos endoscópicos pueden ser diagnósticas o terapéuticas. En general, la sedación se puede hacer con sedación local o con spray orofaringio. La tasa de complicación es muy escasa, 1 en 10.000. Pueden haber reacciones alérgicas o favorecer la broncoaspiración, pero en general no hay grandes complicaciones. La sedación y la anestesia, analgesia, sí puede disminuir la saturación de oxígeno, puede traer problemas cardíacos como bradicardia o hipotensión o puede traer problemas respiratorios como disminución de la saturación de oxígeno, aspiraciones, hipoventilación y apnea. Las endoscopías diagnósticas tienen una muy baja tasa de complicaciones. Generalmente es el 0,13% y la tasa de mortalidad es del 0,004%. Incluso las complicaciones en general, el síndrome de Mallory-Way, el sangrado por factores de riesgo como por ejemplo los pacientes que están anticoagulados. La perforación es el 0,03% con una mortalidad del 0,001%. Los factores de riesgo que pueden intervenir para una perforación en un paciente que vamos a hacer una endoscopía diagnóstica es la inexperiencia del operador, los divertículos voluminosos de Senker y las estenosis esofágicas, ya sea por reflujo o por cáusticos insospechados. Gracias. 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 Gracias.